Hoy, Chile y el mundo entero están siendo afectados por un grave problema llamado COVID-19. Este virus, altamente contagioso y desconocido para la ciencia, nos ha obligado a distanciarnos para cuidarnos. Pero si trabajamos unidos, en el futuro podremos estar más cerca de quienes queremos. Sin embargo, pese al distanciamiento social, hay quienes no pueden estar lejos de nosotros y son nuestras mascotas. Ellos dependen 100% de nuestro cuidado y no nos cabe duda de que si la amenaza fuera visible, nuestros compañeros de cuatro patas serían los primeros en entregarnos su protección y lealtad. Es por eso que en estos tiempos difíciles todos debemos cuidar más que nunca nuestras mascotas. Recuerda proporcionarles siempre comida y agua fresca, sacarlos a pasear dentro del perímetro permitido y mantener siempre su higiene. Además, desde el programa Mascota Protegida te invitamos a adoptar una mascota y continuar brindando cuidado a aquellos animales que están en situación de calle. Nuestras mascotas siempre están dispuestos a acompañarnos. Ahora nos toca a nosotros cuidarnos. Cuidémonos entre todos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!